Ayer te pensé otra vez Imaginándote ya se cayó todo lo sé ¿Por qué te tengo que pensar ahora? Si hay muchas horas pa' poder pensarte Y así imaginarte Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Te volviste algo necesario Tengo tus nombres en mi diario No te cambio aunque ella me envario Tengo su número pero no se quedó Se quedó todo tu aroma en mi piel Quiero que te quedes a ver el amanecer No te vayas que no te vuelvo a ver Ninguno como tú no sé si vuelva a nacer Se quedó todo tu aroma en mi piel Quiero que te quedes a ver el amanecer No te vayas que no te vayas que no te vuelvo a ver Ninguno como tú no sé si vuelva a nacer Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Te bloqueo mi celular No hay ningún mensaje en texto No hay hola, bebé, ¿qué haces? Ni emojis tirándome besos Se acabó todo Y en el pasado Todavía no aprendo a reír Y solo Dime qué amo Ya de mí no quieres nada La que un día quería Dime si pa' volver Hay tiempo todavía Pensándote en casa se me van los días Bebé, dame un chance Que yo solo quiero amarte Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Sigo extrañándote, imaginándote Como aquella vez, como aquella vez Sigo extrañándote, imaginandote Como aquella vez Tu al centro a Taiman, con los Sunsai Papacieta